Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Y ya hay una posible fecha para que volvamos a disfrutar todos del fútbol y de nuestro Barça. Y precisamente el club blaugrana no para de trabajar para reforzar al equipo de cara a la próxima campaña. De hecho una fuente francesa acaba de revelar que en Camp Barça ya tiene atado a un crack. Y es el gran tapado de este año. Se trata de nada más y nada menos que del crack internacional francés de origen argelino de 26 años que milita en el Betis, Nabil Fekir. La misma fuente informa que el Barcelona abaratará el coste del jugador francés cediendo a recién fichado el canario Pedri al Betis durante dos temporadas. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.